Banco República, nuestro banco país. Hoy escribíamos en nuestra página web que había una fiesta Angus en Punta del Este y que la península se vestía de colorado y negro. Y estas oportunidades son muy buenas para reencontrarse con amigos. Y en este caso el doctor Sergio Maik, que es un calificado veterinario, un importante profesional de esta actividad, está aquí y nos hemos reencontrado después de muchos años en una actividad que él está emprendiendo desde hace poco, y bueno, queremos hablar precisamente de eso. Vemos allí el logo de Tecnovax, Sanidad Animal, y le vamos a preguntar de qué se trata. Bueno, un gusto y un gusto el reencuentro, por supuesto, en esta nueva actividad que me toca cubrir y efectivamente Tecnovax es un laboratorio argentino especializado en la producción de vacunas, de vacunas para los bovinos, y en Uruguay está representado por Fatro, que distribuye la línea Providian de Tecnovax hace varios años y bueno, son vacunas que el productor uruguayo y el veterinario y los colegas las conocen, las utilizan. Y bueno, Tecnovax ha decidido acompañar a Angus como sponsor oficial durante todo este 2023, así que seguramente nos vamos a estar encontrando algunas otras veces a lo largo del año. La sanidad en la cadena cárnica uruguaya ha sido una herramienta fundamental para la obtención de mercados desde hace mucho tiempo. Sabemos que este laboratorio argentino está profundizando constantemente su investigación y desarrollo y es una buena oportunidad para incorporar este tipo de productos en la ganadería uruguaya, en este caso a través de este acuerdo con la Sociedad de Criadores Aberdinangus del Uruguay. Contame un poco qué líneas ofrecen a la ganadería uruguaya para seguir manteniendo ese estatus sanitario que es tan fundamental en la cadena de la carne. Bueno, Providian Tecnovax es un laboratorio que exporta a más de 30 países, el centro de exportación está ubicado justamente aquí en Uruguay, el laboratorio FATRO es quien comercializa las vacunas. Hay, digamos, recursos biológicos en varias líneas, ya sea las vacunas de clostridios que cubren mancha, gangrena, que son enfermedades muy conocidas tanto en vacunos como en lanares acá en el Uruguay, las enfermedades respiratorias por otro lado, el complejo diarreico en terneros, la vacunación preparto en el ganado de tambo y por supuesto la vacunación contra el complejo o síndrome reproductivo. No nos olvidemos que es muy importante preñar las vacas, pero es muy importante evitar las pérdidas reproductivas. ¿Cómo combatimos las pérdidas reproductivas? Bueno, gran parte de ese negocio se resuelve a través de la vacunación de las vaquillonas pre-servicio, de las vacas y sobre todo de la revacunación del ganado que se confirma preñado. Entonces, estas líneas de acción que el laboratorio tiene, obviamente van a contribuir al resultado económico final de la empresa agropecuaria, tanto sea ganadera como lechera, y obviamente es una herramienta que está pensada para colaborar con la tarea de los profesionales veterinarios. Es precisamente un momento de la ganadería de la región y Uruguay particularmente, donde ayer me decía un técnico que probablemente consecuencia de la sequía se pierdan unos 400.000 terneros o unas 400.000 preñeses, por lo cual no vamos a tener esos terneros. Las vacas que se preñen va a haber que cuidarlas, y por lo tanto seguro Repro12 va a ser una herramienta fundamental para prevenir ciertas enfermedades que al cabo del tiempo significan la pérdida del ternero. Exactamente, yo diría que Repro12 junto con Lepto8 son dos vacunas que van a colaborar. El primer escalón en ese combate de las pérdidas reproductivas lo tenemos ahora nomás en el tambo, que se nos viene la temporada de servicios ahora a partir de mayo, junio, julio, y hay que vacunar esas vaquillonas y esas vacas, y obviamente hay que vacunar el ganado que ya se está confirmando preñado, en las circunstancias en las que ya sabemos, donde seguramente los índices de preñidez van a ser menores, y además tenemos que recordar que hay una herramienta que se está difundiendo cada vez más en esta situación climática, y que son los destetes precoces. Los destetes precoces someten, digamos, a ese ternero a una situación de desafío y de estrés importante, y ahí hay una vacuna, digamos, que es importante considerar, que es la Enteroplus 7. ¿Por qué? Porque el síndrome diarreico es o puede ser algo que conspire, digamos, contra los resultados de ese destete precoz. También tenemos problemas respiratorios en esos terneros que se aglomeran, que se separan de sus madres por circunstancias obligadas de manejo, y bueno, ahí tenemos otra vacuna que es la Respiocho querato, que es una vacuna que conjuga el síndrome respiratorio con la protección contra la querato conjuntivitis. O sea que hay dos herramientas más de Providan Tecnovax, destinadas, digamos, a colaborar con el éxito productivo y económico de los productores uruguayos. Banco República, nuestro banco país. Buenas tardes. Acampac. Son. Un. 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 CC por Antarctica Films Argentina